Y ya saben que la actualidad política pasa por la calle Génova de Madrid y la Puerta del Sol de Madrid, la dirección del Partido Popular Nacional y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ese enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No había moción de censura en Madrid, no había moción de censura en Castilla y León, era un plan premeditado donde le ha salido tremendamente mal al señor Casado. Es más, no le ha salido solo mal en Castilla y León, sino que ahora tiene dos problemas. La pérdida de diputados que se esperaba en Castilla y León y el de tener que competir dentro de su propio partido con la señora Ayuso. Porque lo que verdaderamente le preocupa al señor Casado es que quien termine liderando el partido de la mano y guiado por Miguel Ángel Rodríguez, el antiguo secretario de Estado de Comunicación de la señora Ayuso. Ese es el verdadero miedo que tiene el señor Casado con la pérdida de estas elecciones. Que pierda también el liderazgo del Partido Popular, lógicamente.